Bueno, estamos con Javier que hace minutos ha estado sobre el escenario Martín Fierro dando apertura en el escenario Martín Fierro. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste? Y mira que la mayoría de la gente, bueno, no sé, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estén escuchando, me preguntan por eso, me he puesto nervioso y le voy a decir no te voy a mentir, es verdad, todos nos ponemos nerviosos, pero en la prueba de sonido ya como que me ha amigado con el escenario y ya había gente que estaba entrando y la verdad que fue muy lindo, disfruté mucho poder tocar el violín, poder cantarle las coplas que son allá de mi chaco salteño y bueno, tantas canciones que para mí como que han sido 15 minutos pero se me ha hecho eterno, ¿no? de poder disfrutar eso, de poder cantarle a la gente y aparte estaba, había muchísima gente, me gustó mucho eso de que aparte y tenía una excelente bailarina que está acá, que es mi hija que ha bailado ahora así que, primera vez ella que baila así en un espectáculo tan grande aparte en Jesús María, mira vos, que es uno de los mejores creo que del país así que muy contento por eso. O sea, emoción doble hoy. Sí, emoción doble, la veía yo bailar y me miraba a ella en un rato le tiraba una copla, viste, para ella y este, no, algo muy lindo y aparte después vos bajás, te saludo la gente y están todo esto en las redes sociales que te mandan, que te han visto familia de allá que tengo en Salta, estaban todos pendientes ahí de la pantalla y bueno, esas cosas todavía no terminan de caer, ¿no? en la alegría esa y la emoción que uno tiene. ¿Cómo te vas preparando vos cada año para enero y febrero que son los años más festivaleros? ¿Siempre te venís a Córdoba o cómo te vas manejando? porque por ahí todos hablan de que Córdoba es una de las provincias más festivaleras, ¿no? pero también Salta tiene lo suyo, ¿no? Sí, tiene muchos festivales, justamente ahora se están haciendo muchos festivales de Molino, se viene Cafayate y la verdad que yo creo que ya vamos a ir buscando un lugar por acá para quedarnos en Córdoba porque estamos tocando en muchos lugares y ahora, bueno, Jesús María, después nos vamos a Cosquín me voy todo a Cosquín y después vamos a andar por varios festivales así que a través de Mirta Casales Producciones que es mi productora, mi manager vamos a andar por acá por Córdoba porque ella se está quedando en Alta Gracia y vamos a ver si entramos en las colectividades también y bueno, vamos a estar muy seguidos por acá yo creo que nos move seguidos Bueno, queriendo mostrar lo que sabéis hacer mostrando la música, bueno, presentando también material discográfico Sí, justamente las canciones que he hecho hoy día algunas de ellas están en el último disco y ahora dentro de poquito ya presento una samba que está en este disco que te lo voy a entregar acá en vivo y en directo para vos que es un disco de difusión que tiene varios temitas de los cuales creo que de ahí, más del 50% hemos hecho hoy día ahí en el escenario y hay un tema de mi autoría y en el nuevo disco que va a salir ahora también van a salir como 3, 4 temas que son de mi autoría así que le vamos a meter con todo a los nuevos temas Bueno, veo acá que el tema de tu autoría es una chacarera Sí, es una chacarera, bueno, compuse ya hace un par de años y ahora vengo con otra chacarera nueva también y bueno, temas nuevos y temas también que no son tan nuevos como acá tenía anocheciendo samba que es justamente el que te hablaba que ahora lo voy a presentar en videoclip voy a hacer conferencia de prensa de Cosquín y todo eso va a ser un lanzamiento para toda la gente una samba muy conocida con una versión que no se va de lo tradicional ni tampoco se va muy a lo moderno sino que está cantada con mucho sentimiento Bueno, nuestro cancionero popular tiene muchísimas sambas, chacareras que muchas veces, bueno, como a Céfara es decir, este es el tema que yo quiero interpretar y la quiero hacer mía ¿Cómo vas eligiendo de ese gran cancionero que tenemos nuestro folclore para hacer tuyas tus chacareras y las sambas? y se complica un poquito porque uno te voy a contar una cosita que he estado participando en un concurso donde canto cuarteto, cumbia, reggaetón canto de todo y me querían tirar mucho para los románticos porque también tengo muchas canciones románticas y me gusta ese género pero me gustan más los festivaleros me gustan más las músicas de allá del norte que es donde yo le pario de chico cuando tenía 4 o 5 años lo veía a mi viejo tocando el violín cantando coplas de las cuales interpretó hoy día un par de coplitas así distintas formas de cantar y creo que uno la va buscando a las canciones es más, uno también la va haciendo a las canciones porque hay algunas canciones de mi autoría que justamente le busco ese el sentido de que se pueda bailar y se lo pueda disfrutar yo creo que de eso se trata la música cuando va, va, disfrutar de una música lenta disfrutar de una canción que tenga mucha fiesta y para mí está eso ese es mi objetivo creo que cuando la gente me vea en el escenario lo disfrute, lo baile, salte, cante y todo eso Javier, entonces podemos decir que cuando vos lo que, tu huella que querés marcar es Javier el fiestero, digamos así la música festivalera ese, sí, fiestero, festivalero ese es el ritmo, digamos, con mucha alegría Javier, para conocerte un poquito más ¿cuál fue el primer escenario al cual subiste e interpretaste un primer tema musical? de interpretar así, cantando, no era porque cuando tenía 4 o 5 años mi papá me llevaba allá que era un festival muy grande que había en el norte que algunos por ahí lo deben llevar cuando llegan a conocer se llamaba el festival del Palo Santo en Tartagal y ahí tocaba el bombo cuando tenía 4 o 5 años y ahí ya desde esa edad yo calculo que he conocido mucho el escenario que me dio mucha alegría y quiero remarcar ahora que estoy acá en Queso María no porque esté acá sino porque me han recibido de una forma muy linda la gente, toda la organización creo que eso es muy respetable toda la organización y aparte la atención que tienen con el artista creo que eso es fundamental para que el artista cuando vaya allá a cantar en el escenario para toda la gente esa esté cómodo y esté satisfecho con toda la gente que está compartiendo toda la organización así que felicidad y a toda la organización recién decías que bueno, tu papá fue quien tomó tu mano y te llevó al primer escenario en Tartagal al tocar el bombo ¿cuál fue el mensaje la enseñanza que dejó tu viejo marcándote para cuando estés sea a esta edad para que puedas tener tu disco tu material para que estés en el escenario ¿cuáles fueron aquellos consejos que quizás a otros jóvenes que hoy están queriendo surgir con esta música los grupos emergentes ¿qué consejos te dio tu papá que hoy te sirven a vos y que quizás les puedan servir a otros? bueno, mira mi viejo tiene 89 años nosotros somos 12 hermanos 6, 6 como para cortarte así un poquito soy el menor de los 12 y él siempre ha vivido de la música siempre amó la música era un hombre callado pero sin embargo cuando cuando se escuchaba una guitarra un violín cantar él salía y siempre nos ha dicho a nosotros vos tenés que disfrutar cuando estás ahí cantar y yo creo que ese es el consejo que le doy a todos los que están los jóvenes disfrutar y a la vez también viene con muchos verbos ensayar practicar estudiar que es sobre todo estudiar la música porque bueno yo estudié música sigo estudiando música sigue aprendiendo uno en la música y eso fue el consejo que me dio mi viejo cuando me enseñó a tocar la guitarra me acuerdo dan tres notas y me dice vos andás con esa nota haces lo que quieras después vas a aprender un montón pero seguí estudiando y bueno sobre todo disfrutar cuando está en el escenario me decía porque es lo más para él siempre ha sido lo más no ha podido trascender digamos a otro nivel como llegar tampoco le gusta viajar mucho él vive allá es como los días lo comparaba mucho con Lucio Rojas fue el padre de Jorge se parecen por ahí capaz que son medio primos pero le gusta estar allá en el norte en Tartagal y estar en la casa y ahí cantarse las coplas y bueno esas cosas y disfrutar disfrutar cuando tenés el escenario disfrutar y da todo siempre seguir invirtiendo en Javier Aparicio para que siga disfrutando en cada uno de los escenarios así es bueno muchísimas gracias a vos por la nota y saludar a toda tu audiencia y decirle que si me quieren buscar en las redes sociales Javier Aparicio Javier Aparicio Oficial ahí está el canal de YouTube dentro de una semanita va a salir el videoclip este con Anocheciendo Samba espectacular samba grabada ya en Salta y el videoclip grabado en Buenos Aires así que para que ustedes lo disfruten Javier Aparicio Oficial siempre en el corazón agradecido gracias Javier gracias Gracias.